Soy Carlos Trejo, 60 años. ¿A quién consideras el más fuerte de la isla? Ay, no me... Este que está en el grupo morado, el delgadito, morenito, es este Andrés. ¿Cuáles consideras que son tus debilidades? Pues, podría ser que soy muy sentimental. No me gusta la injusticia. ¿Cuáles consideras que son Rus Fortalezas? Soy muy aguerrido, muy aferrado a lo que quiero. ¿Qué cambiarías de tu participación en la isla? Al grupo. ¿A quién no quieres volver a ver? A gala. Mi querido Carlos, el tercer desternado de la isla. Ay, mira, yo apenas me leo la barba. No me había visto. Oye, dime, ¿quién es tu top tres que va a llegar a la final? Ay, este Andrés. Andrés tiene una historia hermosa. Un muchacho que es comerciante, que está aquí luchando por sus hijos. Que tiene un corazón enorme. ¿Quién más? Eh, me apuesto todo también por esta Julieta. Ok. Una mujer guerrera, una mujer impresionante, una mujer que no se deja caer, una mujer que de veras vale la pena. ¿Y tu tercer persona quién sería? Betzabe. Betzabe. Sí, total y absolutamente. Ok, ese sería tu top tres. Sí, me tocó verla con la mano negra de morada de golpes. Guerrera como las buenas.